¿Qué nos habrá preparado esta vez nuestro almirante? Veremos de nuevo una procesión de hombres rojos, animales, plantas exóticas y nada de oro. ¿O esperáis vos otra cosa? Sí, una explicación. El almirante de la Mar Océana, don Cristóbal Colón. Mucho nos alegramos de vuestro regreso. ¿Qué nos traéis de este viaje, almirante? No os sorprendéis. Aunque poco, algo más esperábamos. También yo esperaba, Alteza, que respetarais nuestros compromisos y mantuvierais vuestra confianza. ¿Pero qué farsa es esta? Cuando tenéis tanto que aclarar. Mi señora, para todas vuestras preguntas habrá respuesta. No esperamos menos. Ni otra cosa nos debéis. Provocáis una revuelta. Los propósitos de evangelización quedan en nada. Es más, convertís a los nativos en esclavos, no en cristianos. Los 500 nativos enviados se esclavizaron como buena presa, ya que fueron capturados durante la guerra. ¿Pero qué guerra es esa? ¿Desde cuándo emprende Castilla guerras que yo desconozco? ¿Qué habéis hecho en esas tierras? Buscar oro únicamente. ¿Y dónde está el fruto de todos vuestros desvelos? Viendo que he perdido vuestra confianza, entiendo que no hayáis respetado nuestros compromisos. ¿Cómo voy a seguir confiando en vos? Desgobierno, luchas, represión. No os envía el otro lado del océano para eso. A la revuelta de los indígenas se añadió la desobediencia de los colonos. Obré para mantener la autoridad que vos me otorgasteis. ¿Qué hubieseis hecho en mi lugar? ¿Pretendéis que me ponga a vuestra altura? No, aldeza. Vos sois reina y obedeceros es natural. Pero tan lejos de Castilla los hombres cambian y las leyes no se cumplen si no se imponen primero. Admito mis errores, pero he mantenido las nuevas tierras. Bajo vuestros dominios todo estuvo a punto de perderse, mi señora. De haber estado mejor acompañado, hubieseis podido hacerlo mejor. Eso os lo concedo. Firmé la cédula creyendoos muerto. Cuando supimos de vos, ningún viaje fue autorizado. Lo hecho. Hecho está, tanto aquí como allí. Os garantizo que en la próxima expedición las cosas serán de otra manera. Eso tendrá que esperar. Alteza, urge partir cuanto antes. Todo pende de... No insistáis. No es momento para más viajes. Permitidme entonces que os haga dos peticiones. Instituito un mayorazgo para que mis hijos hereden clara y legalmente mis títulos y beneficios. ¿Cuál es vuestra otra petición? El almirante me ha hecho una petición que considero razonable. Es su deseo que participe en la administración de los asuntos de las Indias. Alguien que los conozca de primera mano. Yo también lo creo conveniente. Así pues, contaréis con la ayuda de otra persona a vuestro lado. ¿Consideráis necesario que alguien supervise mi labor? Alteza, si en algo he errado... Nadie os está apartando de vuestra responsabilidad, monseñor. Confío ciegamente en vuestra diligencia. Siendo así, lo cierto es que me vendrá bien algo de ayuda. ¿Es esta una tarea que un hombre de iglesia no ejercería salvo por lealtad y sentido del deber? Y por ellos estamos muy agradecidos. ¿Y cómo elegiremos a ese hombre con el que habremos de colaborar de forma tan estrecha? Es Antonio de Torres. Ah, sí. Sí, el secretario de Colón. Muy apropiado, en verdad. Muy apropiado. Despreocupados, Alteza, yo mismo le pondré el corriente de todos los asuntos. Alteza, os agradezco que hayáis podido relajar el peso que recae sobre mis hombros. ¿De qué estáis hablando? La reina, pensaba que estabais al tanto, ha puesto a otra persona a mi lado para llevar los asuntos de Indias. Para mí será un alivio ya que las cuestiones de las Indias son tan... inciertas. Lo único cierto es que el almirante nos está saliendo muy caro. ¿Sabéis qué cartógrafos reputados aseguran que es imposible que haya llegado a las costas de Asia? ¿Y dónde fondean nuestros barcos entonces? En un archipiélago en medio del océano. Es decir, en ningún sitio. Así poco ha de conseguirse. Menos aún si Colón sigue teniendo el monopolio de los viajes y temo que su secretario vele celosamente por ello. ¿Qué tiene que ver su secretario en esto? La reina tiene en tanta estima al almirante que ha puesto a su hombre de confianza a mi lado. Escuchadme bien, Fonseca. Vuestra misión es controlar a Colón. No que él os controle a vos. ¿Queda claro? Ocupaos de que así sea. Tenéis mi bendición. Gracias. 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 Gracias.